Amigas, amigos, buenos días, pues dicen que el que no asegunda no es buen labrador y pues déjenme, déjenme mostrarles en estos momentos la lluvia, la sagrada naturaleza nos está demostrando que es buen labrador porque está asegundando una deliciosa lluvia no, que lluvia, es una tormenta, amigas, amigos la que en estos momentos está cayendo aquí en la ciudad de Pénjamo y pues chéquenlo, les ofrezco la panorámica en esta ocasión pues desde lo que es la calle San Miguel aquí en la ciudad de Pénjamo en estos momentos enfoco hacia lo que es la esquina con la calle de Goyado estoy, estoy desde el segundo nivel de las oficinas de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato y chéquenle pues ahí el vehículo con sus luces, sus limpiaparabrisas a todo lo que da la lluvia está fuerte, amigas, amigos yo creo que en cosa de medio minuto termina uno completamente empapado aquí donde estoy ahorita en estos momentos miren el cielo, completamente nublado completamente nublado el cielo, el firmamento de la ciudad de Pénjamo en estos momentos y chéquenle pues ahí se puede apreciar el agua cayendo, cayendo con ganas enfoco hacia la parte de abajo ya pues la creciente va corriendo en estos momentos a todo lo que da aquí por la calle ahí está pues qué bendita naturaleza, amigas, amigos ni duda cabe este mes de junio pues nos está, nos está favoreciendo hay pues ya una continuidad en la caída de lluvias ayer ustedes lo vieron muy de madrugada pues la lluvia, la lluvia todo lo que daba hoy, ahorita exactamente amigas, amigos pues siendo casi ya las 8 de la mañana pues la lluvia a todo lo que da enfoco hacia allá hacia la parte del cerro de San Miguel si ustedes se fijan ni siquiera se alcanza a percibir el cerro de San Miguel debido a lo tupido de esta fuerte lluvia pues enhorabuena, amigas, amigos bendito sea el divino creador que pues nos está socorriendo nos está mandando la lluvia que tanta falta nos hacía así las cosas, amigas, amigos que tengan ustedes un excelente ombliguito de semana un bendecido miércoles gracias